Las venas van a estar representadas por plexos. ¿Qué tipos de plexos van a ser? Van a ser los plexos venosos espermáticos, anterior y posterior. Vamos a jalarlo por acá, a jalarlo con esto. Este plexo que está aquí se llama el plexo venoso espermático anterior. ¿Cuál es el otro nombre que se le da al plexo venoso espermático anterior? También se le llama panfiniforme. Acá yo voy a encontrar el otro plexo espermático. Encuentro ahí al plexo venoso espermático posterior, que no tiene otro nombre en particular. ¿Cuál es la diferencia de los dos plexos aparte de su posición anatómica? El número de venas que lo constituyen. El plexo venoso espermático anterior, generalmente de 8 a 9 venas, a más. En cambio, el posterior, de 4 a 6 elementos venosos. Eso es un nuevo rato, me daría falta. Ahora, ¿qué es lo que me interesa ver acá? ¿A dónde se dirige esta sangre? Este plexo venoso espermático anterior, que vemos acá o panfiniforme, ¿de qué se caracteriza? Cuando estas venas, que son de 8 a 9, se unen, ¿qué cosa me van a formar? Me van a formar la vena espermática, también llamada vena testicular. Ahora, obviamente, ¿cuántas venas testiculares existirían en un varón? Dos. Dos, una derecha y una izquierda. ¿Por qué la tenemos que representar así? Porque la derecha y la izquierda van a lugares diferentes. ¿A qué nos referimos? La vena espermática o testicular derecha, ¿dónde desemboca? Desemboca en la vena cava inferior. En cambio, la vena espermática o testicular izquierda, ¿dónde desemboca? Desemboca en la vena renal izquierda. Esta es la diferencia. ¿A quién nos referimos con esto? ¿A quién nos referimos con esto? Aquí tenemos este vaso. Esta sería la vena cava inferior. Aquí está la vena renal, pero esta vena renal sería la vena renal izquierda. Y acá yo tengo la otra renal. Vena renal derecha. ¿Qué es lo que sucede? La vena espermática o testicular derecha viene así. Viene de abajo. Y en ángulo agudo, mira quién se une. ¿Dónde está desembocando? En la vena cava inferior. ¿Cómo se le llama esta venita? Se le llama la vena espermática o testicular derecha. Pero ahora mire qué pasa con la izquierda. Miren cómo desembocó. Aquí es en ángulo agudo, aquí es en ángulo recto. ¿Cómo se llama esto? Se llama la vena espermática o testicular izquierda. ¿Cuál de las dos venas, la derecha o la izquierda, tiene mayores dificultades para poder desembocar o dejar su derechaje veloz? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál de las dos? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. ¿Por qué motivo? El sentido de la sangre que viene de la renal es así. Toda la sangre ve en este sentido. Y la que viene de abajo podría meterse por ahí. Tiene mayores dificultades. Por eso es que en el lado izquierdo, generalmente la sangre va a tender a hacer esto. A regresar, a acumularse en la parte inferior. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar que el flexo venoso espermático anterior del lado izquierdo, eso que está aquí, comienza a dilatar. Comienzan a aparecerle varices. ¿Cómo se llaman a las varices que se aparecen en este lado? Se le llama así. Varicocele. ¿Qué cosa es el varicocele? Es la dilatación que tienen las venas del flexo venoso espermático anterior. ¿En cuál de los dos lados se va a producir más frecuente un varicocele? En el lado izquierdo. No quiere decir que no se producen al derecho, pero más frecuente es en el lado izquierdo. ¿Por qué motivo? Por este tipo de drenaje venoso. Ahora, si este es el sentido que sigue la vena espermática anterior, ¿qué va a pasar con el flexo venoso espermático posterior? ¿A dónde desemboca? Este flexo venoso espermático posterior va a desembocar en la vena epigástrica inferior. Ahí termina, ahí desemboca. Eso quiere decir que la sangre del testículo se va a dos lugares. La mayor cantidad se va a la cava o a la renal y una pequeña proporción se va a la epigástrica. Aparte de todo lo que hayamos representado aquí, ¿qué más se encuentra? Aparte de todo esto. Encontramos nervios. Encontramos nervios de tipo somatosensitivos. ¿Cuáles serían? Esta es la ramita que se encarga de la inervación del músculo cremáster. ¿Cómo se le llama? Se le llama la rama genital del nervio genito-crual. El cual tiene como origen radicular L1-L2. Rama genital del nervio genito-crual. Esta es la parte somatosensitiva. Es la que se encarga de inervar al cremáster. ¿Pero qué más? ¿Qué otro tipo de nervios yo encontraría acá? Encontraría nervios neurovegetativos. Y recuerden, los nervios neurovegetativos, principalmente simpáticos. ¿A qué estructura siempre van acompañando? Arterios. ¿Verdad? Arterios. Es decir, yo voy a encontrar fibras nerviosas neurovegetativas de tipo simpático. ¿Qué más? Aparte de eso. Acuérdense que toda región del cuerpo, toda vísera, tiene drenaje linfático. Entonces por aquí encontraría vasos linfáticos también. Entonces, ¿cuáles son todos los elementos que hay en el cordón esfermático? Conducto deferente, arteria deferencial, arteria esfermática, arteria funicular, plexo esfermático anterior, plexo esfermático posterior, rama genital del genito-crual, vasos linfáticos y vasos y nervios autónomos o vegetativos de tipo simpático. ¿Y qué más? Las envolturas. Fase esfermática interna, músculo cremáster, fase esfermática externa. Todo es el contenido del cordón esfermático. En el caso de la mujer, ¿qué cosa hay? Ligamento redondo y arteria de ligamento redondo. ¿Cómo se acaba? Pues es más fácil. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.